Fuerte polémica se ha presentado por el regreso a clase de los estudiantes a las aulas escolares con un 100% de la presencialidad en las instituciones educativas de los diferentes municipios del Valle. Ante esto, el dirigente de SUTEP Valle, Luis Fernando Jaramillo, manifestó estar en contra de algunas opiniones en las cuales exponen que FECODE no quiere que los estudiantes regresen a la presencialidad. Por estos días nuevamente algunos opositores de FECODE, de sus sindicatos filiales o sencillamente de los maestros en general, manifiestan con argumentos confusos que los maestros no queremos la presencialidad al 100% o que somos antagonistas de esta. Lo primero es decirle a esas personas que están tremendamente equivocadas, si alguien desea regresar a las actividades académicas en completa normalidad y con todos nuestros estudiantes reunidos, somos los maestros de Colombia. El dirigente de SUTEP también indicó que no cuentan con las condiciones necesarias para recibir a más de 50 estudiantes en un aula de clases, pues asegura que no es culpa de los profesores que hasta el momento haya instituciones educativas sin agua potable. Es que la situación y las características han cambiado. El gobierno tiene incluso desde ya que replantear el tema de las relaciones técnicas de cantidad de estudiantes por salón. No es culpa de los maestros que en el Valle, por ejemplo, aún existan instituciones educativas sin agua potable y el agua se considera como un elemento fundamental para la bioseguridad de las personas. Importante recordar que al finalizar enero los estudiantes regresan a las clases presenciales en donde deberán mantener los protocolos de bioseguridad ante el aumento de casos positivos del COVID-19 y las variantes que están circulando en todo el departamento.